¡Suscríbete al canal! Y reveló que gracias a su educación nadie se ha podido propasar con ella. Aunque eso sí, los comentarios en las redes sociales le han afectado a tal grado de preguntarse si lo que dicen los demás sobre ella misma es verdad. Además ella y su novio Chumel Torres de 34 años revelan si es que están preparados para vivir juntos y sus planes a futuro. Se me ha tratado bien gracias a Dios con el respeto que me he dado, que me enseñaron a tener y vivir sin miedo. ¿Cómo vives tú la violencia como mujer? Me ha ayudado mucho el que me educaron muy opuesto a cómo educan a las mujeres. A mí no me educaron a no decir no o a no llevar la contra, ni a siempre verme linda o ser siempre amable. Me ha ayudado que me educaron a decir lo que siento y cómo pienso, y la gente me ubica porque voy y digo lo que pienso, y si estoy incómoda se me nota. Incluso cuando me hacen correcciones de cómo debo sentarme o no rascarme lo hago a propósito, no es lo más maravilloso pero sí lo más sincero, y eso me ha salvado en este medio, que es tan difícil. Se me ha tratado bien gracias a Dios con el respeto que me he dado, que me enseñaron a tener y vivir sin miedo. Yo no soy parte de esa amabilidad absurda y peligrosa. ¿Cómo te consideras entonces? No soy una persona grosera, pero no tengo amabilidad castrante, y eso me ha salvado de muchas situaciones, pero sé, porque lo vivo todos los días, cómo se coloca a las mujeres en un nivel de respeto por un prejuicio físico, de cómo se visten, de cómo enfocan su trabajo. Mientras más sexualizan su imagen, menos respeto se les tiene en el medio. Lo más complicado de tu carrera que ha sido, llegar al punto en donde le crees a la gente más de lo que te crees a ti, eso es algo peligroso que he llegado a sentir, y gracias a Dios no vivo desde ahí. No vivo para agradar, si para experimentar. Por eso me encanta ser monólogos, y planteo importante ir hacia donde tu corazón te lleva aunque suene muy cursi. Pero lo más difícil es vivir esa vulnerabilidad, y puede llegar a no creerte. Eso está horrible y hay que huir. Así sean muchos seguidores o un familiar el que te diga que no hagas una cosa, si tú sabes que es algo que quieres hacer y en ti vibra, lo tienes que hacer. La duda es lo peor a lo que me he enfrentado de mí. Necesitamos gente amorosa para desde ahí construir, nunca trabajar para quienes te odian. Por eso no hay que creerle a los haters, quién te ha ayudado, o cómo has salido de eso. Mi hermana, es una persona que admiro muchísimo, y que creo que me conoce perfecto y me dice, que te hace feliz. Confía siempre, necesitamos gente amorosa para desde ahí construir. Nunca trabajar para quienes te odian. Por eso no hay que creerle a los haters, hay que trabajar para quien conecta con lo que piensas tú, y eso siempre me lo dice mi hermana, hablando un poquito del amor. ¿Estás feliz? Muy feliz. Estoy feliz de conocer a alguien que me entiende que es un apasionado, exitoso y fregón de lo que hace. Eso es padrísimo. ¿Va a haber boda, hijos? ¿Tú quieres? No hablamos mucho de eso, al final vamos apenas hacia el año, entonces creo que ahorita estamos disfrutando los dos la compañía, y somos dos ranos que se encontraron y eso es muy divertido. Creo que solo eso. Ahorita estoy feliz de conocer a alguien que me entiende que es un apasionado, exitoso y fregón de lo que hace. Eso es padrísimo. ¿Ya viven juntos? Este. No puedo decir nada de detalles pero estamos muy contentos. No estoy educada muy tradicional ni de boda ni de hijos. Creo que literal estoy viviendo y tratando de disfrutar todo lo que ha pasado. No lo sé, supongo que es algo que te sucede. Lo mismo no estoy educada muy tradicional ni de boda ni de hijos. Creo que literal estoy viviendo y tratando de disfrutar todo lo que ha pasado que es más de lo que nunca imaginé como esto. Hasta ahí mi expectativa literal. También platicamos con Chumel Torres, su novio, quien confesó que aún no viven juntos, guión apoyando a tu novia en el teatro. Sí, estábamos muy nerviosos, ensayamos mucho, le echó muchas ganas. Monólogos de la vagina un proyecto importante para ella. Le gusta el texto. Cuando se lo ofrecieron fue el día que estuvimos en la premier de Los Miserables. Le ofrecieron el papel y habla de eso toda la noche. Tiene formación como actriz y le va a ir muy bien. ¿Qué consejos le diste? Le dije, flaca concéntrate, enfócate, calla las voces y tú solita lo que sabes hacer, diviértete. Si te diviertes tú el público también. ¿Cómo va la relación? Bien padre, nos echamos mucho la mano y procuramos estar en todo lo que tengamos juntos, nos echamos borras uno y otro. Por ahí se decía que ya viven juntos, ¿no? Todavía no. Nos hemos ido de vacaciones juntos, la pasamos bien, no sé cuándo vivamos juntos, pero estaría chido, aunque no hemos platicado de eso pero seguro luego será. ¿Planes para el futuro? No, está bien. Tenemos tanta chamba que procuramos disfrutar cuando nos vemos, el fin de semana, las vacaciones y eso. No nos contaminamos mucho con idea de qué pasará después. Preferimos estar cerquita y echarnos la mano cada que podamos. ¿Qué fue lo que te enamoró de ella? Es una morra súper inteligente, la conocía de hace unos años, y sabía que le giraba la ardilla muy cañón, estar con una chava que te devuelve la pelota este increíble. ¿Qué fue lo que te enamoró de ella?